1, 2, 3, 1, eso Y para todas las mujeres con mucho cariño Venga, vamos a ver el bonito A todo borracho de días Porque mi vieja me mandó a la goma Es que nunca sabe lo que tiene Lo bueno casi nunca es el dolor Voy arrastrándome por los cambios De la locura y del aburrimiento De un desmadre con mis sentimientos Que no sé controlar No dijo nada, que estaba cansada Que nunca cumplí Tú no bajas y así yo no puedo Pues ese estupido yo le respondí ¡Sí! ¡Sí! Y quizás te diste cuenta Y quizás te diste cuenta O entretene a veces Aquí tiene el corazón Soy un bonillo los dos Te quiso ser persona junto a ti Perdón si me distinto Te hizo perder el tiempo Las cosas son así De arriba y escapañata ¡Sí! Ando borracho desde hace tres meses Soy primo hermano de la mala vida Que tus ojos son la medicina Contra la depresión Mi corazón está peleando Pero mi orgullo cabe en yecapista No puedo hallar en ningún diccionario La palabra perdón La palabra perdón No dijo nada Y estaba cansada De tantas promesas Que nunca cumplí Tú no trabajas y así yo no puedo Las veces tu pedo yo le respondí Soy un bonillo loco Soy un bonillo loco Y quizás te diste cuenta Ahorita me interesa Pa' adquirir el corazón Soy un bonillo loco Que quiso ser persona junto a ti Perdón si me distinto Te hice perder el tiempo Las cosas son así Perdón si me distinto Te hice perder el tiempo Las cosas son así ¿Qué está pasando? ¡Ya se cansaron! Ha estado malo porque nosotros de poco A continuación por ahí con los corridos Y vamos a recordar este éxito Que todos sostienen Muchísimas gracias